Un centenar de habitantes han acudido al Comité Municipal del PRI en Veracruz para buscar el apoyo del presidente de México y su esposa para que los apoyen en su propuesta. Desean nombrar la zona en la que viven como la colonia Angélica Rivera, en referencia a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con medios locales, los interesados más de 100 personas, los cuales habitan esta zona desde hace aproximadamente un mes, pretenden nombrarla como la actriz. Actualmente los habitantes viven en una zona llamada Medrano del Perro, por lo que decidieron que el nombre de la colonia se ha cambiado al de la primera dama de México. En tanto, el director de gobernación local, Calixto Herrera, aseguró que el nombre de cada colonia se decide por el pueblo y no por el gobierno.